Bueno, buenas tardes. En esta editorial voy a tocar así brevemente un tema que seguramente lo voy a volver a desarrollar o a mencionar en próximas editoriales, porque es uno de los problemas o de los males, por llamarlo de alguna manera, que están enquistados en nuestra sociedad. Una sociedad que suele reclamar justicia, una sociedad donde hay muchas quejas y reclamos online, pero hay poca acción de parte de los ciudadanos que están tan activos al momento de quejarse por las redes sociales o hacer un poco de ruido en alguna protesta. Y tiene que ver con lo que es la impunidad. La corrupción nadie ignora que es un mal que afecta a la sociedad en el mundo entero. Hay corrupción hasta en los países más adelantados y donde la justicia no está tan sospechada de corrupta como en la Argentina. Pero lo que nos diferencia, para mal, es que en esos países donde también hay corrupción, donde hay políticos corruptos, donde hay una justicia corrupta y donde hay autoridades o policías corruptos o médicos corruptos o lo que uno quiera encontrar, no existe una impunidad tan presente como en la Argentina. No quiere decir con esto que no existan casos impunes. Es como una regla no escrita, pero se sabe, en el mundo entero, quien detenta el poder o quien tiene un gran patrimonio económico, suele estar, por convicción de los corruptos, por encima de las normas y por encima del concepto de que todos somos iguales ante la ley. Cuando uno observa, y acá voy a mencionar un caso del que se está hablando mucho, las declaraciones de Fernando Iglesias y de Waldo Golf, y que intentan justificarlo como que el gobierno se victimizar o que Florencia Peña se victimizar, la verdad que el argumento es ridículo y estúpido. Estos dos impresentables de la política, el único camino digno que pueden llegar a seguir, si fueran personas dignas que no lo son, es renunciar. No que los echen. Deberían renunciar. Si son personas transparentes, si son gente que tiene, como ellos dicen, un profundo patriotismo, tienen que renunciar. A ver, con esto no pretendo políticos infalibles, pueden equivocarse, pero esto no fue una equivocación, no fue un error, es la forma de pensar. Cuando el otro ridículo e impresentable que ahora también se candidatea, Cristian Ritondo dice que a él no le parece un chiste lo que hicieron porque fue un chiste malo. A ver, yo entiendo que Ritondo tiene ciertas limitaciones para razonar correctamente porque hace años que leo o escucho sus discursos y no hay una lógica y una coherencia. A ver, si no es un chiste, no termines la idea queriendo convencer al que te escucha de que fue un mal chiste. No, no, no fue un chiste. Está bien la primera parte de tu opinión. Lo que está mal es cómo terminás, porque de alguna manera estás justificando que, bueno, se les escapó un chiste. No, no, acá no hay chiste. Y lo digo convencido de que estas cosas no pueden seguir pasando porque son otro síntoma de impunidad. Una impunidad que la sociedad no puede tolerar. Y quienes me conocen saben perfectamente que no... A ver, Florencia Peña no me parece una persona representativa. Es una actriz, hoy conductora, que ideológicamente no me siento identificado para nada, pero que me merece respeto porque es una persona que sin ser política y sin vivir de la política, mantiene su posición y se ha bancado un montón de cosas. Personalmente hay actitudes que a mí no son tal vez de mi agrado, pero es una cuestión personal. No por eso yo me voy a poner a escribir o me voy a poner a burlarme o a denostar a una persona que vive como se le canta y está bien. Y cuando en las redes veo comentarios de estúpidos y cobardes y lamentablemente hombres, porque también hay mujeres ridículas, pero bueno, los que he leído son hombres, que dicen bueno, es un gato, tiene que mantener lo que tiene, entiendan que pobrecita, tiene que devolver el favor del programa de televisión que tiene. A ver, estúpido, trabaja en un canal privado, no trabaja en el canal estatal. Y si vos tenés pruebas de que ella recibe sobres, andar a justicia y hacer la denuncia porque eso es un delito. Y yo lo único que puedo llegar a entender de alguien que no tiene problemas en escribir una pavada pública, que si después no se banca lo que dice en un lugar con la firma y con las consecuencias que eso tiene, o es un imbécil o es un cagón y un cobarde. Voy a esperar unas horas más a ver si esta persona, así como escribió esto, nos muestra a todos su denuncia. Si no lo hace, le voy a dedicar unas líneas con su cara para que la familia conozca al impresentable que después se saca foto con mujeres y que es un estúpido y un maltratador. Porque no comparto nada de lo que dice, me tienen recontrapodrido los tipos que sin que exista una discusión, o sea, porque se les cantó, porque son hombres, traten a la mujer que sea de trola, de puta, y así sea una trola y una puta, es un problema de esa persona que no sé qué interés o qué es lo que le afecta a él o qué miedo siente. Así que la impunidad no tiene nada más que ver con cuestiones de corrupción para afectar a la sociedad. Lo que hicieron estos dos políticos, impresentables, y lo voy a volver a repetir, es grave. Y que no tengan un castigo es más grave porque es una garantía de impunidad y de que cualquiera hace y dice lo que se le canta sin la menor prueba, sin un razonamiento por lo menos lógico que sostenga lo que dicen. Yo sí puedo decir, y ojalá alguien se lo haga llegar o en algún momento lo escuche Fernando Iglesias, yo sí puedo decir que es un impresentable, yo sí puedo decir que él tiene esa ideología, pero no sólo para decir pavadas, la lleva a la práctica. Porque mucha gente común tal vez ignora que en las grandes capitales y la ciudad de Buenos Aires no es la excepción. Cada tanto se realizan algunos festivales que los llaman festivales eróticos, pero que en realidad son festivales donde los que les da vergüenza a su falsa moral reconocer que van a un puterío, un prostíbulo, van a esos festivales en busca de prostitutas. O sea, son prostituyentes. Y uno de los que ha sido durante años un nacido concurrente y se ha fotografiado y todo, es Fernando Iglesias. Entonces no me extraña que él crea que cualquier mujer que se acerca a ver o a gestionar algo con alguien que detenta poder, tenga que terminar arrodillada como hizo el comentario del otro impresentable de Wolf. Piensan así porque ellos son así. Esto es como el refrán que dice que el ladrón cree que todos son de su condición. Bueno, con el criterio que tienen estos dos impresentables, entonces uno tiene que inferir que ellos son capaces de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Y la verdad que creo que lo mejor que puede hacer la sociedad para empezar a terminar con esto de la impunidad es demostrarles que estamos todos un poquito cansados de los políticos que se cagan ya no sólo en las obligaciones que tienen que tener que se cagan en la ley y en la constitución, se cagan en la honra, en el honor de las personas. Porque si tenemos cachivaches políticos que dicen ser parte o integrar una honorable cámara pero son cualquier cosa a mí que me dejen de joder con poner en dudas la honra de una mujer porque le guste subir fotos a su Instagram ya sea en ropa interior o desnuda es su vida y ella con su vida puede hacer lo que se le canta y si a la edad que tiene se siente que es hermosa, que puede seducir o que puede calentar para que lo entiendan a alguien o generar una fantasía y yo la aplaudo, es un problema de ella no está jodiendo a nadie entonces hay que terminar con la falsa moral y con todas estas estupideces donde si la mina sube una foto en ropa y la mina porque es así como la refieren para que entiendan ustedes si la mujer la dama o como la quieran llamar que para mí la verdad son todas iguales todas merecen respeto entonces ustedes cuando hablan empiecen a pensar un poquito lo que dicen porque voy a terminar creyendo que esa ira con la que se refieren a ustedes les molesta y les jode que tal vez ven en ella lo que ustedes no pueden hacer porque la verdad no me animo ni siquiera a imaginarme a Fernando Iglesias o a Waldo Golf subiendo fotos al Instagram en ropa interior o desnudo no porque no lo puedan hacer o esté mal yo no me lo puedo imaginar creo que me quitaría el sueño entonces dejen de decir que son chistes las pavadas que hacen porque en realidad lo único que hacen es describirlos a ustedes como lo que son y recuerden esa palabra que la voy a volver a utilizar y la voy a repetir hay que terminar con la impunidad acá no se trata de que si se colgaron de los dichos para hacer política si se colgaron de los dichos para hacer política jodanse porque fueron ustedes los que abrieron la boca motivo por el cual ustedes deberían renunciar por estúpidos no porque los otros ahora se victimizan o son oportunistas o son vivos no los estúpidos son ustedes y si son tan estúpidos de meterse en un problema si la verdad que para mí no están capacitados para representar a nadie insisto hay que terminar con la impunidad gracias y mañana veremos que otro tema podemos desarrollar que sea mucho más agradable y que no sea tan molesto porque si hay algo que me molesta es ver que la impunidad en la Argentina goza de una salud excelente excelente que la impunidad que la impunidad